¡Toni! ¡Se me perdió mi perro! La vecina está llorando, ¿qué pasaría? ¡Vecina! ¿Qué le pasó? ¡Vecina! ¡Se me perdió mi perro! Pues, ¿pa' qué deja salir al huevón de su marido? ¡Usted sabe cómo es! ¡No! ¡Que se me perdió huevón mi perro, Tony! ¡Vecina! ¡Pues publica el perro por el periódico! ¡Deja de ser tonto, huevón! ¿No ves que el perro no sabe leer? ¡Toni! ¡Jomfer! ¡No hay nada que comer! ¿Qué vamos a hacer? ¡Mami! ¿Pero yo qué hago? ¡Ay, Valentina! ¡Le tengo la corrupción! ¡Robémosle una gallina a la vecina! ¡Ay, no, Jomfer! ¡Eso es pecado! ¡Ay, no, Valentina! ¡Nos robamos la gallina, nos la comemos y le pedimos perdón a Dios! ¡Eso Dios nos perdona! ¡Pues si la gallina está gorda, aguanta el pecado! ¡Ay, Valentina! ¡Ahí está la gallina! ¡A la cuenta de tres la cogemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ay, no, Valentina! ¡Esa gallina hay que cogerla, Valentina! ¡Huevón! ¡Mire por dónde camina! ¡Cójala, cógela! ¡Cójala, cógela! ¡Valentina! ¡Cójala, cógela! ¡Cójala, cógela! ¡Ay, me picó, Valentina! ¡Pues si se coge una gallina, huevón! ¡Ay, chópera, gallina! ¿Quién hace, huevón? ¡Valentina! ¡Pues hay que llevárnoslo para que no queden testigos! ¡Deje de ser tonto! ¡Eso es un espantapájaro! ¡Chópera! ¡Toca coger un plátano! ¡Porque un sancocho de gallina sin plátano! ¡Ay, Valentina! ¡Le podemos robar ese plátano al vecino de allá! ¡Ay, no, Valentina! ¡Pero si nos miran! ¡Pues si nos miran! ¡Nosotros les contamos a la mujer que tiene mocha! ¡Valentina! ¡A la cuenta de tres! ¡Mocha el... 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 el bastaco! ¡Uno! ¡Águale, águale! ¡Dos y tres! ¡Cuidado! ¡A la cuenta de tres! ¡Ah! ¡Venga, Valentina! ¡Lleve el machete! ¡Cor, Right! ¡Lleva! Policía Nacional ¿Ustedes dónde viven? La policía, Valentina Señor policía Nosotros vivimos al pie del vecino Lamento informal es que va a tener que acompañarnos ¡Deje de ser tonto, huevón! ¿Para qué estudió por policía si es ni el oso? ¡Anastasia! ¡Cutu, cutu, cutu! Me da lástima ver a la vecina usando la gallina, pero este sancocho queda muy rico ¡La policía va a decir! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Quién es? Somos la Policía Nacional, solo queremos hablar con ustedes ¿Y cuántos son ustedes? ¡Somos dos! ¡Pues hablen entre ustedes, huevones!